acompáñame un día yendo a mi chamba estoy aquí quemándome con el rollo del sol saliendo de mi casita ya estoy a punto de llegar al paralelo del metropolitano miren pasamos por el mamato mato y qué ricas pizzas que se antojaron estamos aquí cruzando la pista miren me guardé con este amigo que bueno no lo conozco pero el alma amigo simplemente porque estamos yendo hacia el mismo paralelo es decir al metropolitano hola qué tal sereno cómo están qué tal chicos espero que conteste y ya estamos entrando bueno aquí las dos chicas me ganaron así que ella sí tomaron el carro y yo no estoy viendo ya listo para ir primero picando muriendo el carro por dentro aún no hay en imágenes no se ve pero créeme que había un mochorno algo bueno antes de trabajar es que me podría dar unos gustitos como esta deliciosa ensalada de frutas y después a ver un poco de tres y yo pum ya no hay aprovechando que hace un poco de calor y un tambo cerca me llevé un poco de agua para mi trabajo y estamos listos para empezar terminamos la faena estamos yendo ya a casa la misma ruta y esto este es lo mejor de mi día señores con ustedes mi bebé gracias papá 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 papá